Sabiduría ante todo ¿Ante qué? Señores, ¿por qué ante todo? Señores, por favor escúchenme mis hijos La sabiduría te puede ayudar a conseguir todo lo que Dios tiene para ti La falta de sabiduría puede hacer que tú pierdas todo lo que Dios te ha dado ¿Alguien lo captó? La sabiduría te puede ayudar a adquirir todo lo que Dios tiene para ti La falta de sabiduría puede hacer que tú pierdas todo lo que Dios te ha dado Por eso dice Cristina otra vez Sabiduría ante todo adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Bien, entonces luego la parte B dice Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Como si la sabiduría y la inteligencia son cosas que yo puedo adquirir ¿Usted sabía que hay cosas que yo no las puedo adquirir? Solamente dígame para yo saber si me doy a entender ¿Hay cosas que yo las puedo adquirir? Hay cosas le pregunto ¿Hay cosas que yo no las puedo adquirir? Ok, ¿Hay cosas que yo no las puedo adquirir? Ok, ¿Qué yo no puedo adquirir? ¿Alguien sabe? Yo no puedo adquirir dones Los dones no se adquieren Los dones se dan Y yo no los adquiero Yo no tengo donde ir a buscar dones Dones no No Los dones lo da el Señor Y Él los da conforme a su voluntad La Biblia dice Llevando cautiva la cautividad Dio dones a los hombres Conforme a como Él quiso Cada uno, dice la palabra Según el don que ha recibido Ministrelo a los demás Según el que ha recibido No según el que ha pedido Es decir El oído no puede pedir Ser boca O ser ojo Es así Y ese don con el que usted nació Ese don que usted recibe Del Espíritu Santo Eso es por decisión de Dios Yo lo que puedo adquirir Es habilidad en el don Aleluya Es decir Alguien que tiene el don de enseñar Lo tiene porque lo recibió No porque lo salió a buscar Yo no te puedo dar un don Que tú no tienes Ahora yo lo que puedo hacer Como instrumento Como vasija de Dios Es ayudarte a entender El don que tienes Y darte revelación por la palabra Para que tú aprendas a usarlo Del modo como Dios quiere Pero yo no le puedo dar A nadie un don que no tiene Usted no puede dar dones El que da dones Es Dios Yo no puedo procurarlo Procurarlo Ese talento Con el que usted Nace No se procura Yo estoy hablando Del talento natural Ahora mismo Porque los dones espirituales Uno lo procura Según el diseño Y el plan de Dios Para uno Porque hay gente Que creen que le van A cambiar la agenda A Dios No yo procuro Cuando la Biblia dice Procuren los dones espirituales Los espirituales Según el diseño De Dios Para mí Porque antes de yo nacer Ya Dios tenía Un diseño Para mí Es decir Usted no se convierte En algo que está En contra de la voluntad De Dios Para usted Por eso es que hay gente Que les va mal No son productivos No dan fruto Porque están en contra De lo que Dios Quiere para ellos Alguien los enganchó Al pastorado Pero ellos no fueron Llamados por Dios A ser pastores Pero yo conozco Otro que todo el mundo Dijo ese no es pastor Y Dios lo ayudó A florecer Porque Dios Lo señaló Para eso Dios mío Es mejor que Dios Apoye lo tuyo Aunque todo el mundo Lo señale A que todo el mundo Te apoya Y Dios diga Eso no es lo que tú Eres por diseño Amén Amén Entonces esos dones No se dan Nadie lo da a nadie Eso ni siquiera En la universidad Te lo dan Tú adquieres conocimiento Tú adquieres habilidad Tú adquieres destreza Pero ese talento natural Y todo lo demás Que viene contigo Por naturaleza Lo da el diseñador Lo da el hacedor Entonces hay cosas Que se adquieren Y otras que no Pero la sabiduría Se adquiere Es decir que nadie Puede decir Yo no Yo no tuve la gracia De nacer siendo sabio Bueno vida mía Todo el mundo Puede ser sabio Es decir que el que no es sabio Es porque no ha procurado serlo Aleluya Usted quiere estar cerca De los sabios Y eso es buenísimo Pero también es bueno Que usted se convierta En uno Ah Si le va a dar el aplauso No es solamente Estar cerca De los sabios Es también usted Convertirse en uno Entonces dice La palabra Cristina Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría Dame un segundo Que es adquirir Díganme un sinónimo Alguien levánteme la mano Sinónimo de sabiduría Obtener Que más Tener Poseer Que más Y buscar Será buscar Buscar Requerir Verdad Conseguir Wow Gloria a Dios Gloria a Dios Y que Que usted piensa Cuando usted piensa en eso Buscar Conseguir Perseguir Acción Intención Movimiento Enfoque Podar Porque si ando Buscando sabiduría Me llevo de calle Todo lo que me quita Sabiduría Porque a veces Lo primero que tengo que hacer Cuando me quiero limpiar Es Desconectarme De lo que me contamina Cuando quiero ser sabia Lo primero que tengo que hacer Es Desconectarme De todo lo que me hace No serlo Yo no sé A ver A ver A ver Si quiero ser puro O pura Entonces tengo que Desconectarme De lo que me contamina El problema Es que hay gente Que está buscando algo Para mezclarlo Y para mezclarlo con lo que Tiene que Romper La sabiduría No se puede mezclar Con necedad Yo dejo la necedad Y me convierto En sabio Porque entonces Si no Escúcheme Ya yo casi Estoy terminando Yo siento que esta serie Va a ser Que vengan gente Aquí de otras iglesias Incluso a recibir Lo que Dios Nos va a enseñar En estos próximos días Y le abrimos Y quiero que ustedes Sepan algo La gente que me está Preguntando Que si los disipulados Solamente son Presenciales Para soplos de vida No Venga para acá Todo el que pueda Que nosotros Tenemos asiento aquí Para usted Los lunes Los miércoles Todos los días Solamente hágalo Con prudencia Pídale permiso A su pastor Y dígale Que usted viene para acá No venga Que no me tiren fotos Para que el pastor mío No venga Aquí no No nos hacemos cómplices De eso Dile a tu vecino Te están acechando Yo veo Un par de fotos De ustedes A veces por ahí También Él es fuerte El aplauso Al señor Dios es fiel Si yo persigo Ser sabia Necesito Mira Esto no tiene Que ofender a nadie Señores Miren Le voy a decir Algo radical Y con esto Termino esta clase Hay gente Que le falta Templanza Le falta Carácter Y le falta Firmeza Usted a todo Le dice que sí Y tiene miedo De presentarse Como una persona Firme delante De la gente Mucha gente Cree que lo mueve A usted Como una marioneta Y usted Y usted Tiene que aprender No hagas No hagas esos chistes Eso es Yo no te estoy Faltando el respeto Te estoy aclarando Que no soy el mismo Simplemente Ay venga Tómese un traguito No tomo traguito No tomo traguito Ah pero que tú Mira No no Es que yo estoy aquí Porque te amo Te apoyo Pero no tomo traguito Ya yo soy Eso me ataba antes Ahora yo soy libre Ahora yo soy libre Usted tiene que tener carácter Tienes que tenerlo Tienes que tenerlo Iglesia Y discúlpeme Hoy estamos a dos De verdad A dos de enero Un excelente día Antes del siete Usted tiene que mandar Un ¿Cómo que se llama? Un DM Un BC Ayúdeme Lo que se le manda A todo el mundo Le llega Ponga Haga ese camuflaje ahí Usted sabe que hay gente ahí Que no hay que mandarle eso Pero Que parezca que fue algo general Para que le llegue A lo que le tiene que llegar Prepárese uno de eso Y póngale así En este año 2023 Me enfoco En convertirme En la mejor versión de mí Lo que no le sume a eso No lo voy a visitar Lo que no me le sume a eso No lo quiero conmigo Si tú ves que no te escribo más Ni te llamo Es porque tú no sumaste a eso Dele fuerte el aplauso Aquí hay gente mirándome rarísimo Y yo voy a sobrevivir Yo sobrevivo Tranquilo Que sobrevivo Dile a tu vecino Año de cambio Dile año de afirmación Año de convertirnos En lo que el Señor espera Alguien dice amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!